Llegaron muy temprano y no se lo creían. El rector fue el encargado de decir quién fue el autor de la transformación del colegio. Quiero agradecer a las voluntarias y voluntarios de FinDotor por este gran gesto que tuvieron decorando nuestra institución. Los salones quedaron como nuevos. Los alumnos estaban estudiando distinto, en otro ambiente. ¿Y por qué antes era feo? ¿Y ahora? Bonito. ¡Hermoso! ¿Por qué? Porque antes estaba todo feo y ahora está hermoso. Sí, a mí sí me gustó. Quedó bien lindo. Más lindo que mi casa. Que quedó lindo el colegio. ¿Le gustó? Sí. ¿Qué fue lo que más le gustó? El salón y los muñecos y todo eso. Y los profesores los más felices. Nosotros los profesores también muy contentos de ver este ambiente bonito y agradable para los niños. Pues esta mañana encontramos el salón pintado, muy bonito. Le hicimos unas recomendaciones a los niños. Muchísimas gracias. Solo nos queda decirles gracias, gracias y mil gracias. Cambia el ambiente de los niños. Fue un trabajo que ya tiene su recompensa. Caras alegres y la satisfacción de servir a los demás. FinDeter. Nosotros ponemos el cambio. Tú le pones la actitud. Gracias a FinDeter que nos ayudó a organizar todo el colegio. ¡Gracias a FinDeter!